una casa más o menos nuestra y nuestra familia de práctica ese invierno fue tan frío en la jackson que mis cerditos recién nacidos murieron dijo selena pero mamá los trajo de nuevo a la vida me reí no hablas en serio selena me contaba esto mientras caminábamos por un centro comercial en san antonio íbamos a su tienda favorita la tienda de mascotas y me estaba contando que había tenido como mascotas poitos cerditos y un corderito me encantaban sus historias porque de niño jamás tuve una mascota de veras lo hizo dijo selena los cerditos murieron y yo estaba llorando de modo que mamá decidió meterlos a la cocina pusimos el horno en bajo y acostamos a los cerditos sobre la puerta abierta del horno eso podría dar resultado le dije mientras me deleitaba en los ojos café de mi esposa que se movían animados por el recuerdo de la hazaña heroica de su madre selena adoptó de pronto un tono solemne esos cerditos se calentaron y volvieron a andar me aseguró selena y luego comenzó a reír selena amaba a los animales al igual que yo tal vez por eso tan pronto como tuvimos una casa propia comenzamos nuestra familia de práctica o tal vez fue solo porque a selena le encantaba comprar cosas por impulso la casa había sido el tema de muchas de nuestras conversaciones a altas horas de la noche más o menos en la época en que estaba por vencerse el contrato del apartamento de selena abraham anunció que estaba viendo una oferta para comprar una casa en su vecindario quedaba en la calle blomington y se comunicaba con la suya a través de un patio abby vivía ya en la casa vecina a la de abraham del otro lado si nos mudábamos toda la familia quintanilla viviría entre tres casas continuas bajo ningún motivo viviré al lado de mi padre anunció selena también yo tenía algunas dudas en cuanto a vivir cerca de abraham considerando su temperamento y su terquedad al mismo tiempo respetaba al que era la vez el agente y el padre de selena y no siempre sentía que él podía manejarme habíamos desarrollado un respeto mutuo y ocasionalmente abraham me decía hijo para esta época había llegado a entender mejor la dinámica de la familia quintanilla sabía lo importante que era para ellos ese concepto familiar selena y sus familiares podían disgustarse unos con otros hasta la enésima potencia pero al final sus desacuerdos pasaban y se olvidaban y todo volvía a la normalidad habían trabajado mucho para forjar sus vidas en esa unión común no quería simplemente decirles está bien ya estamos casados y nos vamos a mudar tan lejos como podamos ese no era mi estilo no temía perder el rumbo ni verme obligado a seguir un determinado camino por vivir cerca de abraham tenía un sólido sentido de identidad aún a esa edad además era hasta cierto punto lógico que todos viviéramos cerca dado que pasábamos mucho tiempo juntos trabajando en la música no sólo eso habrán generosamente nos compraría la casa y nos permitiría vivir ahí sin pagar arriendo si lo hacemos podríamos ahorrar para comprar una casa le dije a ella y después de todo siempre estamos con tu familia cuando salimos de gira cuál es la diferencia la diferencia es que serán nuestros vecinos insistió selena si invitamos amigos o hacemos cualquier reunión mi padre querrá estar ahí bien probablemente lo invitaríamos de todas formas le respondí eso es lo que generalmente hacemos mira me parece una buena idea sabes que me entiendo muy bien con tu familia tú decides cualquiera de las dos alternativas me parece buena si quieres estar más alejada podríamos vivir en san antonio mi familia y mis amigos estaban todos en san antonio pero la de selena estaba en corpos al final decidió que era lógico aceptar la oferta de su padre así podemos esperar y tal vez inclusive construir la casa que realmente queremos dijo selena por consiguiente a los tres meses de habernos casado selena y yo teníamos nuestra propia casa después de pintarla quitarle las alfombras e instalar piso nuevo fuimos a una tienda de muebles en corpos a comprar unas cuantas cosas fue ahí donde selena vio una cabecera de cama que era además un gigantesco acuario y dijo que tenía que tenerlo era en plexiglas de 25 centímetros de alto con un marco negro es totalmente arte de co dijo selena hace juego a la perfección con nuestras alfombras y nuestros sofás negros yo tenía mis dudas no tiene ni siquiera un filtro le dije tendría que instalarle un sistema de filtración y si quieres un acuario de agua salada eso requiere muchísimo mantenimiento por favor di que si dijo selena se vería perfecto nuestra alcoba nunca podía decirle que no cuando me miraba con esos enormes ojos café y hacía cara de cachorrito triste empecé a comprar libros sobre acuarios de agua salada y a investigar la forma de instalar un sistema de filtración fue muy difícil pero al final logré hacer un corte en el acuario que me permitiera insertar un tubo pvc y conectarlo a una bomba por un tiempo tuvimos un precioso acuario sin siquiera un pez porque debía continuar graduando el filtro para asegurarme de que el agua permaneciera limpia y siempre tuviera los niveles de sal adecuados mientras tanto selena consultaba todos los libros que encontraba sobre peces de agua salada y lanzaba exclamaciones admirada al ver sus colores y formas no eran peces baratos y sabía que mantenerlos sanos sería muy difícil pero ambos nos emocionábamos mucho el día que por fin pudimos ponerle peces y como lo había pronosticado selena el acuario era la adicción perfecta para nuestra alcoba una obra de arte en movimiento pero ¿por qué detenernos aquí? para selena más siempre era mejor un día llegué a casa y me dijo mira lo que compré era otro acuario este era octogonal y más alto que yo tenía una base negra de un metro cincuenta de alto y otra pieza negra con un reloj incrustado para mi tranquilidad este acuario traía todo el equipo de filtración necesario pero yo tendría que armarlo sin embargo valió la pena porque a selena le encantaban los peces ahora mientras íbamos hacia el almacén de mascotas selena vio una jaula llena de cachorros al lado de la puerta corrió hacia allí y metió sus dedos para que los perros lamieran y mordisquearan sus dedos prácticamente daba saltos de felicidad haciéndome sonreír al verla sin duda eran unos cachorros hermosos eran pomerania peludos e inquietos que se tropezaban unos con otros y daban golpes en su nido de papel periódico cortado en tiras la mayoría era color caramelo con manchas blancas todos eran preciosos pero selena quedó cautivada por el único cachorro negro de la camada mira esta gritó emocionada no parece un osito esta es la que realmente quiero qué haríamos con la perrita mientras estábamos de gira sin embargo jamás pude negarle algo a selena veámosla le sugerí había un cuarto en la parte de atrás del local donde los clientes podían sentarse a jugar con los perros que pensaban comprar una de las vendedoras nos llevó allí y nos habló de las ventajas y desventajas de tener un pomerania y nos explicó todos los detalles acerca de la fecha de nacimiento de la cachorrita y de sus vacunas fue como si hubiera estado cantando en ópera ya que ninguno de los dos la escuchamos selena estaba en el piso dando volantines con el perro y en ese momento supe que habíamos hecho el negocio nos comportamos como papás de un nuevo bebé compramos cuanto accesorio era posible para la cachorrita la bautizamos Pebles y la llevamos con nosotros de gira hasta que tuvo la edad suficiente para quedarse con la persona que nos cuidaba la casa mientras no estábamos Pebles se convirtió en la reina de nuestro hogar fue también el comienzo de nuestra colección de perros unos meses después de tenerla mi amigo Jesse vino a Corpus de visita y fui con él de compras a otro pequeño centro comercial y pasé por una tienda de mascotas vi en la vitrina cuatro cachorros hoski siberianos uno de ellos tenía una mancha increíble en su cara entre ellas una cruz negra que bajaba por su nariz y delineaba sus ojos que bonito perro dije y me agaché a acariciarlo por qué no comprarlo preguntó Jesse lo pensaré respondí pero no lo dije en serio cuando llegamos a casa comencé a mostrarle a Selena la ropa que habíamos comprado en el centro comercial viste algo más que te gustara preguntó Selena oye cuéntale del perro dijo Jesse ah ah sí vimos un lindo cachorro hoski realmente bonito le dije y le describí las manchas que tenía Selena respondió de inmediato vamos a verlo podemos volver ahí a verlo me reí de verla tan entusiasmada otro perro Pebles nos mataría di que sí me rogó de veras quiero ver ese cachorro vamos a verlo cielos aquí vamos de nuevo pensé pero volvimos de todas formas a la tienda de mascotas en el camino le advertí varias cosas a Selena vamos solo a ver los cachorros le recordé ya tenemos a Pebles ahora no te vayas a enloquecer y no vayas a querer comprarlo no te dejes llevar por el entusiasmo está bien respondió lo prometo sin embargo tan pronto como llegamos a la tienda de mascotas Selena enloqueció ¿cuál es? ¿es ese de allá? fue corriendo a la jaula y alzó al cachorro que tenía las manchas negras en la cara abrazándolo fuerte cielos me encanta llevemos la casa podemos ¿estás segura? le pregunté ¿de verdad lo van a comprar? preguntó Jesse sorprendido ante el entusiasmo de Selena estaba riendo también porque todo esto había empezado por su culpa claro que sí dijo Selena y salimos de ahí con nuestro nuevo perro lo bautizamos Jack por mi guitarra Jackson Jack resultó ser un perro verdaderamente maravilloso sin embargo todos en el vecindario le tenían miedo porque tenía unos extraños ojos azules casi como bolas de cristal y esas marcas negras en la cara nuestra casa quedaba cerca de una escuela primaria y recuerdo que en una ocasión estaba en el patio cuando llegó este niño y empezó a golpearla cerca para fastidiar al perro escasamente podía ver la cara del niño a través de las separaciones de los postes de la cerca y sus pequeñas manos que se asomaban por arriba de inmediato supe lo que iba a pasar antes de que sucediera Jack también sabía lo que haría se sentó y esperó a que el niño se agarrara de la parte superior de la cerca y se impulsara para poder verlo por encima en ese momento Jack saltó y golpeó al niño en la frente con su nariz haciéndolo huir a toda prisa solo Pebles nuestra pomerania le decía a Jack lo que debía hacer a pesar de que Jack era casi tres veces más grande que ella seguía siendo la reina siempre que la sacábamos al patio Pebles corría donde estaba Jack y lo jalaba de las orejas con los dientes era una perrita muy inquieta nuestra fiesta perruna no terminó ahí un día Selena estaba afuera podando el césped le encantaba hacerlo cuando pasó una mujer con dos bestias enormes cuando volví a casa después de hacer todas mis diligencias crucé la esquina en el auto y vi a Selena de pie hablando con la dueña de esos dos enormes perros qué animales son esos murmuré en el mismo minuto en que estacioné a la entrada de la casa y bajé del auto Selena dijo bebé ven aquí quiero que conozcas a nuestra vecina Margie y sus estupendos perros uno de esos perros Max era una de las criaturas más aterradoras que jamás había visto un perro brindle con una enorme cabeza y unas fauces que parecían capaces de triturar un camión cuando me acerqué a Selena y a Margie ese perro abrió su bocota me miró directo a los ojos y ladró como si lo estuviera haciendo desde el infierno puedo asegurar que la tierra tembló cuando Selena lo acercó para que me saludara Selena comenzó a contarme cosas sobre Max y sobre la otra perra un animal de nombre Brandy diciéndome que eran mastines bull ingleses me dio toda la conferencia sobre el origen de la raza su comportamiento como ascotas etc como si no los estuviera viendo ella también por primera vez mientras hablaba yo la miraba fijamente y pensaba ay no ni se te ocurra pensar lo que estás pensando Selena ni te imagines que podríamos hacernos cargo de un par de perros como esos después de unos minutos entré a dejar a la cocina los víveres que traía y cometí el error de dejar a Selena fuera sola con los perros no me habría pasado por la mente de que Brandy estaba preñada y menos aún que Selena le diría a Margie que quería uno de los cachorros más tarde me enteré por Margie de que había intentado convencer a Selena de que me pidiera permiso para tener uno de los cachorros pero que Selena le había dicho ay no te preocupes por Chris ya lo aceptará unos meses después me sorprendió con el cachorro que ya tenía la mitad del tamaño de Selena aunque apenas tenía unos pocos meses de vida miré a Selena y le dije lo compraste no es cierto ella ignoró mi pregunta ay Chris mira lo linda que es esa perra va a llegar a ser más grande que tú le advertí pero sabía que me estaba convenciendo la perrita era linda y el entusiasmo de Selena era contagioso como su risa además siempre se me derretía el corazón al verla rodeada de animales pequeños porque era muy fácil imaginar lo que sería tener un día un hijo propio no me cabía la menor duda de que Selena sería tan excelente como madre como lo era en todo lo demás Selena puso la perrita en el piso y los dos reíamos como padres mientras la veíamos retosar estos mastines ingleses son perros tan grandes que sus patas son más bien rígidas y tienen movimientos muy torpes durante sus primeros meses de vida era como estar viendo un potrillo en nuestro jardín yo me había enamorado también de la perrita sabía que iba a ser una perra sorprendente está bien le dije quedémonos con ella llamamos a la cachorra Taylor lo que no sabía cuántas veces tendré que confesarlo era que cuando Selena fue a casa de Margie no solo compró a Taylor sino también a otro cachorro sin embargo no se atrevió a decírmelo por lo que le pidió a Margie que se lo cuidara quería darte la noticia poco a poco me dijo más tarde Margie en ese momento lo único que me dijo Selena fue cielos me da lástima Margie no ha podido encontrar un lugar para el último cachorro aún sin sospechar le dije estoy seguro de que alguien que quiera comprar un perro apareciera pronto Selena no dejaba de hablar de lo difícil que era para Margie conseguir un comprador para el último cachorro y al fin me llegaron algunas señales de alerta conocía lo suficientemente bien a Selena como para darme cuenta de que probablemente ya había comprado el tal animalito acepté la idea muy pronto que importaba una mascota más pero eso no lo hizo más fácil para Selena de hecho hice todo lo que pude para que fuera más difícil siempre que hablaba del tema del último cachorro me limitaba a decirle ay qué lástima esos mastines llegan a ser enormes por último un día Selena simplemente me dijo la verdad lo hice Chris compré el último cachorro es nuestro Chris sonreí ya lo había imaginado me dio un golpe en el brazo de veras ya lo sabías y permitiste que yo siguiera hablando y hablando y no me dijiste nada bueno después de todo uno tiene derecho a divertirse un poco le dije Selena salió corriendo a llamar a Margie y a decirle que trajera el cachorro a nuestra casa lo llamamos Winnie cuando Margie salió del auto con el perro dijo por favor Chris no te enojes conmigo no seas tonta conozco a Selena sé cómo es le dije no necesita que le insista simplemente quiere muchísimo a los animales y al final todo salió estupendamente bien a Selena y a mí nos encantaba salir al jardín a retosar con Winnie y Taylor estaban todo el tiempo babeando sobre nosotros les encantaba perseguirnos siempre intentando hacernos caer como hacen los leones cuando persiguen a su presa mordiéndonos los talones a veces llevaba a Winnie y a Taylor al patio de la escuela los fines de semana y ahí corríamos con ellos a campo abierto o Selena los sacaba a pasear por el vecindario y animaba a los niños a que se acercaran a acariciarlos a Selena le encantaba jugar con todos los niños del vecindario pero había uno en especial por el que desarrolló gran afecto un niño pequeño con una bochillona llamado Tim a Tim le encantaba el básquetbol más que cualquier otra cosa en el mundo y era un gran fan de Michael Jordan un día mientras estábamos en el jardín jugando con los perros y riendo con Tim anunció con cierto tono de desesperación en su voz que quería unos zapatos para jugar básquetbol de marca Air Jordan pero mi mamá no me los va a comprar nos dijo con un hondo suspiro ¿por qué no? preguntó Selena porque cuestan mucho dinero dijo Tim y si espero ahorrar para comprarlo se van a agotar ¿sabes? le dijo Selena iré a comprarte esos zapatos a cambio de que me ayudes a lavar el auto y a trabajar en el jardín durante unas pocas semanas trato hecho lo llevó a comprarle los zapatos y jamás podría imaginarse un niño más feliz que Tim cualquiera pensaría que cuatro perros era suficiente para cualquier persona pero uno más iba a entrar a nuestra familia de práctica la banda se estaba presentando en Houston y después de nuestra prueba de sonido para el espectáculo todos fuimos al centro comercial Galerías Mall Selena y yo nos fuimos solos y acordamos reunirnos más tarde con la banda mientras caminábamos pasamos por una tienda de mascotas y entramos solo a mirar como siempre decía Selena una propuesta peligrosa viniendo de ella vimos ahí un Doberman miniatura que parecía un verdadero polvorín era pequeñísimo pero era una fiera realmente intentaba matar el pequeño juguete que tenía dentro de su jaula sacudiéndolo de un lado a otro con la boca y Selena reía tan fuerte que le empezaron a rodar las lágrimas por las mejillas me fascina míralo Chris ay no dije pero también estaba riendo admito que es un perro genial le dije si quieres verlo ven entramos a la tienda Selena lleva un vestido largo de varias capas de velo que le llegaban a los tobillos llevamos al perro al cuarto de atrás de la tienda y ese pequeño Doberman se agitaba hacia todos lados en los brazos de Selena porque estaba entusiasmado por último Selena lo puso en el piso y el cachorro empezó a restregárselos contra nuestras piernas no pasó mucho tiempo antes de que estuviera mordisqueando su vestido con sus pequeños y agudos dientes agitándolo de un lado a otro a Selena no le importó no dejaba de reír míralo está loco dijo y si estaba loco cada vez que bajaba la mano para acariciarlo él ponía su nariz contra mis dedos creo que me enamoré le dije a Selena yo también dijo Selena comprémoslo lo compramos de inmediato y le pusimos a André el gigante mientras volvíamos al autobús pensé de pronto en Abraham ay no dije que va a decir tu padre de que traigamos un cachorro y lo llevemos en el autobús no te preocupes yo se lo diré dijo Selena estaba plenamente preparado para que Abraham me agarrara del cuello y dijera algo como hijo que te pasa ya tienes todos esos perros para que necesitas otro sin embargo para mi sorpresa Abraham era mucho más fácil de controlar que Selena tan pronto como le dije oye mira lo que tenemos quedó fascinado y comenzó a hablarle como si fuera un bebito se lo di para que lo alzara y nunca había un hombre más feliz el perrito le lamió la cara y Abraham se rió todos eran perros excelentes y Selena y yo estábamos felices de jugar al papá y a la mamá para practicar nuestras habilidades como padres con nuestra peluda jauría Selena fue quien tuvo la idea de tener un perro pero yo quise tener como mascota una serpiente siempre había querido una le dije un día a Selena ¿qué quieres? preguntó incrédula pero ¿por qué? no puedes llamar a una serpiente a que venga a sentarse junto a ti jamás te lamería la mejía ni jugaría contigo no sé admití solo pienso que sería super cool Selena siempre fue muy condescendiente cuando empecé a traer a casa libros sobre serpientes como mascotas para saber cuáles eran mejores que otras y cómo cuidarlas ella los leía conmigo y aprendía también por último acordamos conseguir una pitombola porque son dóciles y normalmente se enrollan como una bola si se sienten amenazadas en lugar de intentar morder otra ventaja era que no crecían más de un metro con setenta encontramos una tienda de mascotas especializadas en mascotas exóticas tenía todo tipo de serpientes y lagartos me daba cuenta al ver la expresión de Selena mientras examinaba cada rincón de la tienda que se esforzaba por dar la impresión de estar tranquila sin dejar de sentirse nerviosa está bien le dije las tienen todas en jaulas y acuarios cuando uno de los vendedores se nos acercó le dije que estaba pensando en comprar una serpiente empezamos a hablar de pitones para mi sorpresa Selena se quedó ahí parada sin decir palabra algo que era raro en ella yo ya había comprado un tanque de acuario de 40 galones una lámpara para calefacción piedras para conservar el calor y todo lo que se necesitaba cuando se lo dije al vendedor este fue a la parte posterior de la tienda y regresó con una pitombola enrollada en su brazo apenas Selena lo vio desapareció no solo salió de la tienda a prisa salió corriendo luego miró hacia adentro fijó sus enormes ojos en mí y comencé a reír está bien le dije entonces ella rió también vamos la animé volvió a entrar a la tienda muy despacio sin dejar de mirar a la pitón que ahora se había enrollado en mi brazo el vendedor me explicó todo acerca de los hábitos alimenticios de la serpiente se alimentaba de ratones vivos mientras Selena se iba acercando cada vez más cuando la vi más tranquila le dije mira estiré el brazo para poner la serpiente más cerca Selena estiró el brazo también la pitón pasó de inmediato a enrollarse en su brazo por un minuto se puso muy nerviosa pero luego se tranquilizó llevamos a casa a la serpiente en una pequeña bolsa como una especie de funda y la pusimos en nuestro acuario por un tiempo Selena se mostraba muy nerviosa al estar cerca de la serpiente pero al cabo de un mes se fue tranquilizando las pitones bola comen mucho a la vez se alimentan y después se entra en un largo periodo en los que no vuelven a comer un par de semanas después de comprar la pitón decidí que probablemente ya había tenido tiempo suficiente de adaptarse a su nuevo entorno ya era hora de intentar alimentarla fui a la tienda de mascotas y traje un ratón blanco con pequeñas manchas cafés traje solo uno porque no quería que me quedaran sobras si la serpiente no tenía hambre como para comerse dos ¿quieres ver comer a la serpiente? le pregunté a Selena si la quiero ver dijo cosa que me sorprendió dejé caer el ratón en la caja de la serpiente y los dos nos quedamos mirando no pasó nada por último decidimos dejarla sola y apagar la luz a la mañana siguiente el ratón aún estaba vivo estaba en el acuario bebiendo el agua de la serpiente y pasándola de lo lindo dentro del tanque de 40 galones haciendo de la serpiente su parque de diversiones no podemos dejar ese pobre ratón ahí asustado de ser devorado por la serpiente dijo Selena vamos otra vez a la tienda de mascotas a comprar una jaula pequeña naturalmente lo que ocurrió fue que empezamos a preparar un lugar donde el ratón pudiera vivir y armamos jaulas plásticas y tubos donde pudiera estar hasta que le construimos prácticamente una mansión Selena lo bautizó Buxi por sus grandes ojos negros y no dejaba de hablarle una noche Selena se estaba arreglando para salir con su sed mientras ella se duchaba se arreglaba el cabello y se maquillaba yo veía la televisión no sé por qué pero de pronto decidí que debía intentar de nuevo alimentar a la serpiente me levanté saqué al ratón de su jaula y lo dejé caer en el acuario de la serpiente no pasó nada por lo que apagué la luz y salí de la habitación unos minutos después decidí entrar de nuevo a ver cómo estaba Buxi encendí la luz pensando que sacaría el ratoncito del acuario y lo volvería a poner en su jaula pero en cambio encontré a la serpiente deglutiéndolo Buxi estaba de cabeza y solo salían sus patas y su cola por la boca del pitón comencé a sentirme mal consciente de lo molesta que estaría Selena bien dije a la serpiente meneando mi cabeza ya lo tienes es todo tuyo apagué la luz y salí de la habitación de nuevo con la esperanza de que Selena no fuera a ver cómo estaba Buxi antes de irse bueno ya estoy lista dijo Selena unos minutos después la acompañé a la puerta y le di un beso de despedida te amo que te diviertas le dije tan pronto como se fue corrí a la habitación al acuario y volví a encender la luz tal como me lo imaginaba la serpiente ya había terminado tenía un gran bulto que le bajaba por la garganta por favor date prisa entregarte eso le dije solo tienes un par de horas antes de que ella vuelva esa noche Selena se fue derecho a la cama y no fui capaz de contarle lo de Buxi por el contrario le mentí por la mañana dije oye creo que Buxi se salió de su jaula que dices de veras se salió preguntó si bien ya no está en su jaula le dije no fui capaz de decirle lo que había pasado Selena se sentía cada vez más tranquila con la pitón en la casa e inclusive me observaba cuando la alimentaba con ratones de vez en cuando con la mayor naturalidad mostraba la serpiente a nuestros amigos y les decía todo lo que sabía acerca de las pitones en ocasiones parecía que fuera la reina de las serpientes e inclusive se atrevía a meter la mano en el acuario para tocar el lomo del musculoso pitón como si no tuviera ningún problema con los reptiles sin embargo en una oportunidad salimos de gira y al volver descubrimos que la serpiente no estaba generalmente el autobús nos dejaba en casa temprano en la mañana después de la presentación de víspera al llegar despertaba a Selena ella se sentaba bajaba del autobús y se iba derecho a la cama tapándose con las mantas para seguir durmiendo mientras tanto yo revisaba la casa encendiendo la luz de cada habitación para asegurarme de que todo estuviera bien cuando llegué a la habitación donde manteníamos la serpiente me di cuenta de que no todo estaba como lo había dejado siempre teníamos la puerta cerrada por si la pitón se salía pero la puerta estaba abierta de par en par rayos dije y fui derecho al acuario era evidente que estaba vacío busqué busqué las serpientes por todas partes por último fui a la alcoba y dije oye Selena sacudí su hombro suavemente para despertarla tengo algo que decirte pero no te asustes que respondió entre sueños la serpiente no está en el acuario se sentó de inmediato en la cama ¿qué? le repetí lo que le había dicho ya busqué en todas partes Selena se levantó y comenzó a examinar cada rincón de la casa estaba un poco nerviosa porque no sabíamos dónde podía aparecer de pronto la serpiente aunque era un reptil de casi un metro treinta sabía que podía caber en un hueco muy pequeño pasaron unos cuantos días por último una mañana estaba afuera con los perros cuando de pronto oí que Selena me gritaba histérica Chris Chris ven acá entré corriendo a la casa y encontré a Selena parada sobre la cama saltando y gritando teníamos un colchón extra grande sobre dos bastidores unidos ¿qué demonios pasa? le respondí agitado en ese momento la vi la cabeza de la serpiente se asomaba entre esos dos bastidores la pobre pitón se veía tan aterrorizada como Selena y me eché a reír no es gracioso dijo Selena está bien ya la tengo le dije nada te va a pasar nada de lo que yo dijera podía convencer a Selena de bajarse de la cama por último separé los dos bastidores lo suficiente como para poder sacar de ahí a la serpiente sin dejar de hablarle en tono suave consciente de que el pobre animal tal vez ni siquiera me escuchaba debido a los gritos de mi esposa por último cuando Selena se tranquilizó y la serpiente estaba ya bien segura en el acuario le dije pensé que no le tenías miedo a las serpientes o todo eso eran solo palabras cállate me dijo ya sabes como soy lo sé le dije y la besé es en el acuario te laimes ahora b Forbes meocionamos Gracias.